Yo creo que la ganadería tiene un futuro inmenso, que el mundo nos está esperando, que solo tenemos que trabajar nosotros y que desde los productores el llamamiento es, por un lado, exigirle al gobierno las medidas para tomar, pero también hacer el planteo puertas adentro, de ser más eficientes, ser súper estrictos en las condiciones, hacer ganadería de precisión, porque eso es lo que nos demanda el mundo. Dejamos de tener vacas tiradas en el campo para tener realmente una ganadería que sea de primerísima calidad, como es nuestra carne en el mundo y como se conoce nuestra carne en el mundo.